La entrega de más de 800 casas, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Qué dijo el presidente? Bueno, muy buenos días. Primero, reconocer la alegría de estas familias que fueron afectadas por el terremoto, pero que además habitaban en lugares de casas muy precarias, en villas de emergencia, como era, bueno, Pelegrini, Asentamiento Pelegrini, La Defensa, La Paz, Evita. Y fueron trasladados 837 familias a lo que son, bueno, el barrio Ingeniero Céspedes y sierras de Marquesado. Primero, agradecer al presidente la inversión original. Fueron casi 2.000 viviendas que ya la mitad, muy cerca, ha sido entregada. Y a partir de ahí, obviamente, esta firma de convenio para seguir construyendo más viviendas, para seguir solucionando los problemas habitacionales que muchas familias sanjuaninas todavía siguen teniendo. ¿Cómo sigue esto? No, seguimos invirtiendo. Hay 5.000 casas en construcción. Muchos destinos para clase media, para entidades intermedias que obviamente venden sus terrenos a sus asociados. Y también muchos para familias de bajos recursos, como ha pasado ayer, que ven ese cambio en el sistema de vida a través de la entrega de la llave de una casa digna. Muchísimas gracias.